Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a cubrir un tópico particularmente importante para ciencia de datos, que es la creación de Bag of Words. ¿Qué es un Bag of Words? Como vemos en este momento en la pantalla, un Bag of Words, si lo expresamos en palabras simples, es una tabla de frecuencia. Tomando como base un texto, nosotros procesamos ese texto para contar cuántas veces una palabra aparece en relación a todo el universo. El Bag of Words por sí mismo no es muy útil, más allá de tener estadísticas, pero suele ser un paso fundamental, una pieza fundamental en varios algoritmos de Machine Learning o de Inteligencia Artificial General, en el cual nosotros podemos analizar texto. Entonces, ¿cuál es la tarea del día de hoy? El día de hoy, utilizando algunas bibliotecas de Python, específicamente BeautifulSoup y NLTK, vamos a descargar el texto de una página web. Ese texto lo vamos a separar utilizando una biblioteca de lenguaje natural y posteriormente vamos a crear la tabla de frecuencia, que podría usarse de entrada de nuevo en un algoritmo como Naive Base o, por ejemplo, un modelo gaussiano de Bias, para que nosotros podamos crear clasificadores de texto. Este video en particular no crea el clasificador de texto, sino únicamente vemos la creación del Bag of Words y el proceso de scrapping o, en otras palabras, la descarga y selección y tokenización del texto. Entonces, vamos allá. Bueno, como primer paso, entonces, el día de hoy voy a partir de un directorio vacío. Ese directorio es el siguiente, que se llama Bag of Words, y lo voy a abrir utilizando Python como entorno de programación el día de hoy. PyCharm tiene la particularidad que cuando ustedes lo abren directamente en la terminal, prepara un mini entorno con un punto de entrada. Recordemos que Python se puede utilizar en modo biblioteca o como módulo, o en modo script, como está utilizándose en este momento, y prepara un pequeño script en el cual nos va a decir seguramente HiPyCharm. Con esto me aseguro de que mi instalación de Python esté bien. Ahora bien, para crear entonces mi Bag of Words, voy a crearlo utilizando un Jupyter Notebook, porque me gustaría mostrarles cómo se va creando paso a paso este Jupyter Notebook. Entonces, la diferencia entre un programa en Python y un programa con Jupyter Notebook, es que Jupyter Notebook es un entorno de experimentación, mientras que un programa en Python es simplemente un script que se ejecuta directamente en la línea de comandos. Entonces, vamos a crearlo y lo voy a denominar Bag of Words. Dependiendo cuál sea la configuración o su sistema operativo, existen diferentes formas de instalar las bibliotecas que vamos a utilizar el día de hoy. Las más comunes seguramente son Pip y Conda, que son los dos repositorios grandes para la comunidad de Python. Por ejemplo, en mi caso, como estas bibliotecas son bastante populares, entonces NLTK se encuentra disponible dentro de Gentoo Linux y ya lo tengo instalado. Y además de esto, además de procesar el texto con NLTK, podemos también buscar una biblioteca para manipular el HTML y que ese HTML de la página que descarguemos se convierta en texto manejable. Y esta biblioteca es bastante popular también en Python, es BeautifulSoup. Es esta de acá. Entonces, me sirve para iterar, buscar, modificar HTML, esparciar árboles. En general, es una biblioteca bastante popular en procesos de scrapping. Entonces, voy a utilizar cuatro bibliotecas. NLTK para el procesamiento del lenguaje, BeautifulSoup para el procesamiento del HTML, y voy a utilizar dos bibliotecas estándar del STD-Liv de Python que van a ser Regex y URL-Liv para realizar la descarga del texto. Entonces, como primer paso, los voy a importar en mi aplicación. Por ejemplo, puedo importar BeautifulSoup como VF. Importo también NLTK. Importo Regex o Re. Y también importamos URL-Liv, específicamente Request para hacer las peticiones hacia la página web. Entonces, si ejecutamos el bloque y no nos da error, significa que todas las bibliotecas están instaladas correctamente en nuestro sistema, tenemos un Jupyter Notebook en ejecución, y Python está funcionando correctamente. Lo que nos corresponde entonces es seleccionar una página, y a mí para estos ejemplos me gusta mucho utilizar Wikipedia, porque el texto está bastante limpio. Acá, por ejemplo, tengo un ejemplo de los Thundercats. Vamos a utilizar, por ejemplo, Universidad Rafael Landívar, que es para la cual se hace este tutorial. Y acá tenemos que la Universidad Rafael Landívar tiene una historia y demás. Parece ser un texto lo suficientemente largo para que podamos hacer un análisis significativo. Entonces, esta va a ser nuestra URL de análisis. Y la declaramos dentro de nuestro texto. Ok. Como todo algoritmo, tenemos que pensar entonces cuál es la secuencia en la que vamos a analizar nuestra situación. Primero, descargamos. Para eso necesitamos entonces obtener el HTML. Segundo, analizamos el HTML para convertirlo en texto. Eso lo voy a hacer con BeautifulSoup. Y tercero, ese texto en bruto lo voy a procesar utilizando NLTK para llegar finalmente como paso número 4 a la tabla de frecuencia. Entonces, voy a ir haciéndolo paso a paso. Entonces, seleccionamos. Vamos a descargar el HTML original. Y esto lo hago a través de URL. Es urliv.request. La URL. Y además de esto, le puedo decir entonces que quiero leer el texto. Si no utilizan la operación read, originalmente lo que va a crear es un objeto con la representación interna de Python. Entonces, vemos que esto toma algunos segundos. Me dice module object is not scalable. Quiero ver si algo hace falta. Ah, sí. Request. Me falta la función. Requestion.urlopen. Y luego lo leo. Y con esto, yo ya tengo el HTML original. Ahora vemos que aquí se encuentran todos y cada uno de los tags en HTML. Y todavía no están separados. Entonces, es simplemente el objeto en bruto que se ejecutó del HTML original. Lo que yo quiero entonces es iniciar a separarlo en párrafos, en oraciones y en palabras. Eso lo vamos a hacer quitando todos estos tags del texto. Y lo voy a hacer a través de BeautifulSoup. Entonces, yo digo que yo quiero el HTML del artículo. Y esto lo ejecuto entonces con BeautifulSoup. Seleccionamos vs.BeautifulSoup. Quiero que a partir del HTML original, BeautifulSoup conforme una representación en el XML. Y posteriormente, veamos por ejemplo los párrafos. Párrafos del HTML serían iguales a BeautifulSoup. punto, encontrar, no, HTML artículo. Encontrar todos los que tengan el tag P. Que es el que corresponde a la marcación de párrafos en el HTML. Vamos a ver si todo está bien. Y procedo a imprimir párrafos. Entonces, descarga. Y ahora notemos que ya se conformó un set. Entonces, cada uno de los P me sirvió como marcación para separar los párrafos que se encuentran dentro de Wikipedia. Entonces, si yo analizo, por ejemplo, el código HTML en Wikipedia. Supongamos acá. Vemos que Wikipedia en particular respeta bastante bien HTML5 y todo está separado con sus correspondientes tag P que corresponde al párrafo. Ok. Ya estoy abajo en un nivel. Ahora bien. Una vez que tengo entonces los párrafos a mí me interesaría separar, por ejemplo, en oraciones. Y este texto que yo lo hago en oraciones entonces ya está separado en párrafos pero necesito aún así separarlos y tokenizarlo con una biblioteca de procesamiento de lenguaje. Ahora bien. Una vez que necesito entonces separar en el lenguaje natural vamos a trabajarlo ahora sí utilizando NLTK. Quitamos este print porque no me está sirviendo. Del momento no necesito la terminal. Y los párrafos que yo tengo en HTML entonces de alguna forma deben de perder los tags en HTML. ¿Cómo hago para que pierdan sus tags en HTML? Por ejemplo, podríamos declarar una nueva variable denominada textoartículo y la inicializamos vacía, por ejemplo. Y luego voy a recorrer cada uno de los párrafos u oraciones que se encuentran en párrafos HTML y solo para demostrárselos si yo concateno todo el texto limpio yo de la variable para puedo obtener la propiedad text que es parte de las tareas que hace el BeautifulSoup. Y si por ejemplo imprimo entonces textoartículo vemos que ahora el texto está concatenado ya no tiene tags HTML y me dice que la universidad cuenta con su propio periódico difundido hacia el público en general en general tengo todo el texto ahora se me olvidó concatenar y aquí tengo todo el texto del artículo de la Wikipedia esta vez sin tags HTML de nuevo quien se encargó de limpiar el texto para el proceso de scrapping fue BeautifulSoup. ¿Qué sería interesante para mí? En el momento que yo quiero ensamblar la tabla de frecuencia para algoritmos de inteligencia artificial a veces por ejemplo la existencia de mayúsculas y minúsculas es irrelevante por ejemplo si universidad aparece con mayúscula o minúsculas dentro de un texto no necesariamente van a ser palabras diferentes entonces una tarea común suele ser que nosotros apliquemos algún tipo de algún tipo de limpieza de datos o rutina de limpieza como por ejemplo que yo convierta esto en palabras y posteriormente las reduzca les quite espacios en blanco o este tipo de tareas primordiales ¿cómo lo vamos a hacer? voy a crear entonces dejar este ejecutado y voy a crear una nueva celda para trabajar a este tipo de base de conocimiento formalmente en procesamiento de texto se le conoce como un corpus un corpus es entonces toda esta colección de texto a analizar y yo digo que a partir del texto ya limpio sintaxe html yo quiero que ahora si mi biblioteca procesamiento de lenguaje natural lo tokenice con otras palabras lo separe de acuerdo al idioma que en este caso va a ser de acuerdo al idioma español ¿cuál debería debe ser el resultado? vamos a recorrer entonces el corpus por ejemplo for sentence in corpus yo recuerdo que está por relaciones puedo estar equivocado por oración para continuar con la programación en español yo digo entonces print oración y vemos que se imprime todas y cada una de las oraciones vamos entonces a poner de forma rápida un separador para ver cuál es lo que se encuentra dentro de corpus y corpus logró analizar el texto de acuerdo a las configuraciones del idioma español y a partir de acá entonces se encontró oración por oración entonces noten que dentro de todo mi texto yo tengo oración y si así lo requiriera mi algoritmo yo ya podría trabajar con esto ahora bien corpus entonces es un set ¿cómo hago entonces para mis tareas de limpias yo podría seguir recorriendo pero como necesito tomar y reemplazar el texto vamos a hacer modificar ligeramente nuestro for y arrancamos desde cero hasta la longitud total de oraciones que se encuentren en el corpus ok primera tarea vamos a volver todo minúsculas entonces yo digo ori igual a corpus y punto low y veamos como avanza vamos a ir cambiando ligeramente el texto quiero imprimir el estado actual de corpus y mi separador solo para demostrar que es lo que está pasando entonces noten que ya todo el texto está en blanco perdón en minúsculas que es lo que me corresponde hacer por ejemplo quitar signos de puntuación para esto entonces vamos a utilizar regex que el cual tiene algunas rutinas para quitar texto esto sinceramente es un arte por sí mismo pero si están interesados pueden explorar más al respecto de regex y le digo que por favor reemplace los signos de puntuación porque no me sirven para ensamblar la tabla de frecuencia entonces toma una frase aplica el regex y posteriormente la vuelve a asignar dentro de corpus y aquí no es uno aquí es i y vemos que ahora con regex yo elimine todos los signos de puntuación pareciera ser que ya está tomando una forma buena entonces lo que me quedaría es que a veces cuando se hace reemplazo como observamos acá hay dobles o triples espacios y no le puedo aplicar un split para separar entonces voy a simplificar los espacios para que sin importar cual sea la cantidad de espacios únicamente quede uno digo re una sustitución y yo quiero reemplazar el espacio en blanco uno más ocurrencias por el espacio en blanco y si lo ejecuto ahora si cada una de las palabras está separada únicamente por un espacio no tenemos signos de puntuación algunas seguramente son muy comunes pero eso ya es un problema diferente y ya tengo listo el corpus para procesarlo y por ejemplo ensamblar mi tabla de frecuencia ahora la tabla de frecuencia yo podría ensamblarla con alguna biblioteca eso lo tengo claro especialmente con scikit con la misma nltk pero como estamos haciendo una implementación simple podríamos hacerlo a mano simplemente con un contador entonces voy a armar un diccionario por ejemplo frecuencias que sería mi bag of words final voy a dejarle un nombre más significativo y de momento tengo un diccionario limpio entonces ahora si recordo para cada oración en el corpus voy a crear una entrada de diccionario si es nueva y si no es nueva voy únicamente a acumular entonces recordemos estas son oraciones entonces yo le pido por favor que obtengan los tokens o las palabras separadas siempre utilizando nltk wordtokens y tomo el texto original que sería ahora si y le digo que esto está en idioma español una vez que tengo los tokens podríamos por ejemplo intentar imprimirlos para ver el avance de nuestro algoritmo siempre con mi super separador ok esto todavía es una lista entonces por ejemplo si quiero ver el cero vemos que ya está separándose por palabras pero tokens como tal es un listado entonces lo voy a iterar y voy a contar entonces digo por token in tokens si token no se encuentra en el diccionario como frecuencias bo típicamente en las llaves voy a crear una nueva entrada entonces digo frecuencias bo mi nuevo token y este va a tener como valor 1 pero de lo contrario si ya se encuentra se lo digo frecuencias bo token más y con esto yo ya tendría entonces mi frecuencia y vamos a intentar imprimir el diccionario frecuencias bo entonces noten que aquí se encuentran todas y cada una de las palabras que están contenidas en el artículo de Universidad Rafael Andívar este por sí solo entonces ya lo considero yo como un bag of words un bag of words un poquito más avanzado quitaría todas las palabras comunes que sean comunes en el idioma español pero como tal esta ya es una tabla que me da el suficiente trabajo vamos a llamarle para imprimir mis palabras y lo que me quedaría es únicamente utilizarlo dentro de alguna técnica por ejemplo si quisiéramos un análisis simple podemos pedir que se ordene entonces podemos decir frecuencias bo punto item quiero que se ordene la llave sería x1 que sería la entrada entonces se va a ordenar conforme a los que se encuentran en el índice 1 que es el contador y le digo que lo quiero reverso porque quiero ver no de menor a mayor sino de mayor a menor y vemos que efectivamente los artículos del idioma español son los más comunes pero como es un artículo de universidad pues universidad representó el 38 una frecuencia 38 y vamos a ver un montón de palabras con una o dos ocurrencias entonces es interesante podemos tomar esto como base para técnicas estadísticas pero como tales python ofrece estas particularidades y estas facilidades para analizar texto entonces espero que les sea útil es un pequeño video informativo y que les haya gustado y nos vemos en un próximo notebook un próximo notebook